Vamos a hacer un viaje al fondo de esta misma televisión, de esta caja negra en la que transmitimos. Esta televisión a la que hemos criticado, pero que también nos ha formado. Esta televisión que amamos y a veces odiamos. Esta televisión que forma parte de nuestra infancia y que también es a veces farandulera, a veces educadora, a veces creativa. ¿Y quién es mejor para entender qué es la televisión? Aquellos que la han parodiado, la han transformado en un espectáculo, en una creación, casi en un cuento fantástico. Me refiero a los creadores del gran programa que está en el corazón de todos los chilenos, 31 Minutos, que están acompañándome en la tradicional mesa aquí de Una Belleza Nueva. Gracias por estar acá, Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Gracias por estar en Una Belleza Nueva conmigo. No, no, no. Yo no sé si tenía alguien tan ramplón. Por favor. Están un poco leídos. La palabra ramplón es muy fuerte. Todo lo contrario. Yo de verdad creo que lo que ustedes han hecho es crear una belleza nueva. Una belleza nueva es crear un nuevo lenguaje, crear un nuevo humor y eso tiene para mí un tremendo valor. Y es difícil partir con una cita. Yo siempre parto con una cita como emblemática, así que ahora la conversación se me ocurrió una nomás y que es de Nietzsche. Y que dice, a ver si les gusta, que dice, sospecho de toda verdad que no vaya a acompañar de una carcajada, dice Federico Nietzsche. Y con eso quería partir conversando con ustedes, aprovechar de meternos justamente, yo decía, a lo que es la televisión, lo que ha sido, nuestras vidas, lo que puede llegar a ser. Y también en el sentido de lo cómico. Pero para eso vamos a entrar en la vida de cada uno de ustedes. La vida de ustedes se cruza, se junta en algún momento. Estamos en el aire, Tulio. ¿Quién dice eso? Juanín. Juanín, uno de los personajes. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Sí. Estamos, porque fue, o sea, esa frase fue como un poco el descubrimiento de que el programa iba creciendo. Porque al principio no lo decía nadie. Después lo decía el camarógrafo. Para poder anunciarle al títere. Y después ya la persona que decía estamos al aire era un personaje. Claro. Entonces, como el programa mismo empezó como a tener un mundo interior. En que estas cositas, pequeñas cositas, estas frases, le daban vida. Un mundo propio. Sí, exactamente. Oye, Pedro, vamos a partir por la infancia. Porque yo creo que de todas maneras la infancia es la que nos marca a todos, a los que crean. Y sobre todo a ustedes, digamos. Y su público, un público importante son los niños. ¿Cómo fue la infancia de cada uno de ustedes? ¿Cómo fue tu infancia, Pedro? Bueno, yo creo que fue bastante feliz. En mi casa siempre se incentivaba a hacer cositas como estas. Como títeres. Yo le hacía revistas a mi papá y dibujaba. Y leía sobre todo libros, veía harta tele, obvio. Pero leía libros de aventura. Entonces, como... Y leía libros que son... Que la otra vez estaba hablando de eso mismo, como Colmillo Blanco. ¿Lillac London? Sí, Lillac London. O, bueno, libros de Dickens también. Libros que tienen unas frases así como ilegibles para un niño. Pero principalmente eran libros como que proponían un mundo. O sea, estaba ahí dentro de ese libro por mucho tiempo. Y era como una foto de una realidad de la que no quería ir y salirte nunca. Hubo libros que yo no terminé. Por ejemplo, Robinson Crusoe era tan bueno que no lo terminé. Me quedaron diez páginas y dije, no, nada puede ser mejor. Ningún final puede ser mejor que no terminarlo. Entonces, lo dejé ahí para siempre. Y de alguna manera eso significa que siempre estoy leyendo ese libro. Porque uno dice, estoy leyendo el libro hasta que no lo termine. Oye, Pedro, y sobre todo me imagino que el cómic, las tiras cómicas, tienen que haber sido también, junto con la televisión ya a molar de eso, tienen que haber marcado mucho. Yo traje aquí unos, pues yo sé que tú eres admirador de Temo Lobos. Mucho. Usted es un admirador de Temo Lobos. Él estuvo en este programa hace unos años atrás, lo entrevistamos. Sí, lo vi. Y tengo unos cucalones ya desarmados que pasaban por todas las generaciones, mis hijos, los hijos más grandes, los hijos más chicos, yo mismo. ¿Qué es lo que fue para ti el contacto con...? ¿La revista Manpato existía como revista cuando tú eras chico? No, era un poquito después. Entonces la revista, el Manpato, yo la empecé a leer porque mis primos me lo heredaron. Eran un poco mayores mis primos. Entonces tenían un montón de Manpato. Y ahí estaban todas las historias. Obviamente, inmediatamente, como que lo más llamativo era la historieta de Temo Lobos. Y tenía, no sé, números seguidos. Entonces podía seguir la aventura. Y ahí uno, como que le empecé a agarrar el gusto a ese, sobre todo al Continuará. Ese, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo he pensado que ahora tenía una ventaja también las historietas estas de Temo Lobos sobre las otras porque he leído como historietas antiguas, como del Pato Dona, no sé, cualquiera de esas. Y la traducción es súper pobre. En cambio esto estaba escrito desde alguna inteligencia en castellano. No era una traducción nomás. Entonces el lenguaje era súper, era súper, mucho más rico. Y eso yo creo que influyó en que uno percibiera eso como con más calidad. Cuando uno es chico igual siente la calidad. Y tú como dibujante de cómics que ya has publicado y acabas de ganar, hace poquito fuiste a recibir el premio municipal por el Club de los Juguetes Perdidos. Y también ya habías publicado Chancho Cero. A ver, ¿qué es lo que Temo Lobos, qué es lo que trae, qué es lo que te dio a ti? Como niño, como creador después. Uy, uff. Es que lo más curioso es haberlo conocido porque es como que uno nunca va a conocer a un maestro así verdadero, verdaderamente. A mí es realmente así como del que yo más aprendí en una época del dibujo, las técnicas de dibujo, las técnicas de contar historia, que después influyó en todo lo que yo he hecho después. Entonces, o sea, precisamente lo que te decía, él continuará. Era experto en dejarte en vilo. Y también, porque él también era un tipo que venía de esa tradición, le fascinaba a él. Era como, a él le fascinaba el folletín y por lo tanto lo transmitió. Y uno ve, yo creo que hay pocos autores que son tan consistentes. O sea, los capítulos de él eran realmente fabulosos y él continuará realmente... Te dejaba en vilo. Te dejaba en vilo, pero... Claro, claro. Yo fui a los que llegaba a la revista Más Pato los jueves. Y esperaba el sonido de la revista cuando... Terrible. Cuando pasaba el motorista y la tiraba y sonaba en el piso. Álvaro, ¿cómo fue tu infancia? Estaba pensando mientras respondía Pedro qué decir, para decir algo... Algo tremendo. Una frase palmar. Una frase buena, claro. Un buen recuerdo. Yo creo que... A ver, y tiene mucho que ver con lo que es esto. Hice un minuto. La infancia de Pedro combinada con la infancia mía. Y yo lo veo ahora con mi hijo. Es una infancia que tiene muy pocos elementos infantiles. No me acuerdo, mi viejo. Con mi vieja tenía un par de cuentos con medios alemanes infantiles. Pero no, no era un mundo... Era mucho más entretenido el mundo de la oficina que la oficina de mi viejo. Que podían ser un... Había una bodega llena de micros. Ponte tú, que le tocó administrar. O un local con autos. O... Eran básicamente cosas adultos. O el festival de la una. Ver cosas desde un punto de... No tener una diferenciación del mundo adulto con el mundo infantil. Después, mucho fútbol. Nosotros jugábamos fútbol. Salía el sol y salíamos con mi hermano a jugar a la pelota con mi hermano grande. Y se apagaba el sol y volvíamos a la casa después de jugar fútbol todo el día. Y ponte tú, mis viejos tenían esa lógica bien sencilla de educarnos. Que era como... Éramos, teníamos una memoria. Entonces nos compraron enciclopedias. ¿Y a qué enciclopedia quieren? Ya, la de los aviones. Listo. Pa. Ahí está. No sé. No sé. Usen las rayas. No hay ningún respeto. Pintar una enciclopedia. Si querés, están todas rayadas las que sobreviven. Entonces tiene... Eso es la parte como anecdótica. Es bastante... ¿Y tus lecturas? Tú hablabas de ahí de... A ver, te gustaban los mapas, creo, ¿no? Páginas amarillas, güey. No, los mapas. A mí me gustaba todo lo que pudiera hasta el día de hoy. A mí mis sueños son las... No sé, las National Geographic, pero para gearlas. Y puedo gear cien. ¿Cachai? No, un pésimo lector. Mi hermano era súper buen lector. Entonces yo como que agarraba lo que leía a mi hermano y lo veía. Me gustaban los monos, gente. Me gustaban las fotos. Y los mapas, sí. Los mapas yo tenía una obsesión con los golfos. Ya. Yo gustaba golfos en los mapas. Ya. Y bueno, con las capitales. El almanaje. Mi libro, mi libro. Una vez al año, mi viejo me arreglaba una pelota de fútbol y un almanaje. Y esa es la pascua. ¿Y eso con los golfos y con los mapas? ¿Qué es lo que había estado? ¿Unas ganas de viajar, de ir, de qué? Yo he llegado a... Con el tiempo he llegado a descubrir que... Claro, yo no era de esas familias que salían de vacaciones al Lago del Sur. Y para mí todo eso existía en un imaginario. Que era medio Julio Verne. El asunto, digamos. Por obligación. No creo que porque hayamos querido. Y en ese sentido, sí. Porque te servía para imaginarte. Yo siempre he pensado... Así como uno cree que para mí el único tiempo interesante es el futuro. Ya. Lo que agradezco. No sé de dónde. Pero agradezco mucho porque el pasado te dicen... Oye, tú hiciste esto. Ya, bien. Pero yo a eso no puedo tocarlo. No puedo hacer nada con eso. Puedo mirarlo nomás. Estos mapas, estos libros, claro, llenos de información. Sobre todo información, sobre todo información muy fría, me permitían creer que había una... O sea, que el mundo era infinito. Y que yo estaba destinado a conocer ese mundo. ¿Cachai? Fuera como fuera. Y viajé por primera vez con un hándicap fuera de Chile, con un hándicap bastante fuerte. A Buenos Aires, o sea, a Buenos Aires, o sea, a los veintitantos años. Y después al tiempo me compré un pasaje en Nepal. Porque yo encontraba que había que... Que había que... Había como que recobrar, recobrar el tiempo. Y es verdad que la música romántica era parte de tu nutrición, así como fue la televisión. Así como había desorden en todo tipo de... Mis viejos no eran muy academicistas en general. No val... O sea, estaba bien, no ya había en el colegio, entonces no había muchos problemas en ese sentido. La música en mi casa... Mis viejos se conocían en un coro, entonces había música como de... Lo que cantan los coros. Desde... Desde la, no sé, por la Nueva Sinfonía hasta... Hasta Julio Iglesias, o sea, todo Julio Iglesias. Y yo tenía una abuela, que siempre cuenta, me encanta contarla, porque me hace recordar a mi abuela también, la que quería mucho, que tenía hemiplegia. Y ella lo único que le funcionaba era una mano que podía mover una radio, Philips, blanca. Y escuchaba radio todo el día. Y como estaba con hemiplegia, tenía el oído medio penca, estaba en mi casa ya. Escuchábamos todos, todas las radio. Entonces, radio tanda, las canciones, las horas nuestras con Raquel Kieber, me acuerdo. Habían cosas muy fome, esta verdad. También la bandita de Firulete. O la residencia de La Pichanga. Mi viejo decía, no, esto es bueno, ¿cachai? Y decía, bueno, pero ya pasó, ¿cachai? Ya no es... Habían cosas... Entonces, sí, una vida como muy de los 80, de la serie de los 80, ¿sabes? Pero era entretenido porque yo me entretenía... Yo tenía hermanos, somos hermanos y... Sobre todo con mi hermano grande, que era muy junto. Me entretenía mucho en ese pequeño mundo que se armaba en mi casa, bastante libre a la larga. Oye, y la televisión de los 80, que se ha dicho que ha sido... Bueno, se ha dicho muchas cosas, que ha sido la nana de una generación, que ha sido la mamá, la tía o la abuela, la que reemplazó a las antiguas abuelas o mamás que leían el cuento. ¿Cómo era esa televisión? Me parece que a ustedes le tienen un cariño a esa televisión y la rescatan de una manera, o la reciclan de una manera, de luego, en 31 Minutos. Pedro, ¿cómo era esa televisión? Puta, era... Es que era lo que teníamos también. O sea, claro... Era lo que había. Claro, era lo que había. Como que a veces yo hasta me emociono con algunas canciones de los 80 que son horrendas, pero porque eran las canciones que me emocionaron o que, no sé, qué pasó, bailé con esas canciones. Entonces, la calidad de la cosa es... Pero a pesar de eso, sí había... La otra vez estuvimos hablando, no sé cuánto rato, de puras anécdotas de Don Francisco, de Sados Gigantes, que era realmente chistoso. Y daban muchos monos muy raros. Como monos eran raros, porque no eran... No sé qué mundo eran, eran como de... O sea, por ejemplo, los moppets eran para adultos. No eran necesariamente para niños. Ellos tenían como la diferencia, era como Plaza Sésamo. Y los moppets no era... O sea, los moppets tenían unos cantantes famosos, que ya la parte más fómeda era lo que ellos le hacían el negocio en su época, que era invitar a un famoso. Pero para un cabre chico, si no estaba saliendo un títer, era terrible. Uy, ¿y el Chapulín Colorado, por ejemplo? También, pues genial. Eran como esos gallos grandes, así, disfrazados de niños. Y eso era divertido, porque todos sabíamos que eran grandes. No había ni un esfuerzo por recultarlo. Y eso te hace cómplices. Es lo mismo que los niños que ven ahora El Mago de Hoy. Saben que están todos disfrazados, pero igual se emocionan. O sea, hay una cierta complicidad. Y para ti la televisión, a ver, algo extrañable. No, a entreñable... No sé, cuando hablamos, ponte tú, uno habla de películas de... Lanza a los vampiros, de Polanski. O sea, yo la he visto ocho veces en la tele. En tarde de cine, no sé, en pedazos. O en la noche, el gato pardo. La fábrica de chocolate de Willy Wonka, la versión antigua. Y así, estamos hablando de 5.000 películas. Yo hasta películas de... ¿Cómo se llama? De Jerzy Skolimovsky, no sé, a las 7 de la tarde. Hasta películas muy malas. Serie B. Galáctica, o sea, todo. No, ya había antes de 78... Lo bueno y lo malo. Antes de 78 eran blanco y negro. Y entonces daban películas en blanco y negro. O sea, por ejemplo, daban los hermanos Marx. Y uno los veía así porque era... O sea, conocer... Entonces, era... Yo creo que por las propias limitaciones, el desconocimiento de este asunto de la competencia, este asunto de que habían cuatro canales, muy limitados además, muy limitados, evidentemente, que deben haber tenido a dos solos en lo que podían decir, sino que además en lo que podían obtener. Entonces, están entre los regalos de la embajada. Claro. Yo creo que era muy atractivo. Cuando decían tú, cuando los milicos pusieron obligatorio el juez cultural, y daban Einstein, después daban Cosmo. Oye, ese era mi época. Ahí debería haber tenido este... Europa, claro. Europa, poderoso continente. Y salía Peter Justino así hablando de la guerra de Europa. Sí, Peter Justino con la corbata así. Entonces tú decís... A mí la tele... Claro, me decían festejarle a una... Sí, increíble. Y yo, uno vivía... Yo estuve... Yo tuve la suerte en la niñez de ir a un colegio donde era de colegio de barrio y que llegaron muchos exiliados. Entonces ahí el mundo también se abrió porque entendía que había otro mundo que estaba pasando cosas en Chile. Uno y dos, porque los exiliados venían de afuera. Entonces tú decís... ¡Ay, qué exiliados! Si tenís todo a día. Entonces, ¿cachai? Entonces eso... Eso yo creo que pasaba un poco con la tele también. Sí, seguía un poco el ritmo de las peletones. Pero por otro lado, había un montón de material muy raro, sobre todo muy raro. ¿Y la televisión creen ustedes que es un reflejo de la realidad del país o es la que crea la manera como el país es? A ver, ¿qué es lo que es la televisión al final? ¿Es lo que somos o lo que queremos ser? ¿Qué es lo que es la televisión? No, creo que crea mucho la tele, no sé. Yo creo que sí es reflejo. Sí es reflejo. Y yo creo que la tele que nos tocó a nosotros cuando chico era de un pueblo más chico nomás. Entonces era menos específica, todo pasaba por la televisión porque era un lugar de encuentro. O sea, Sábado Gigante era realmente un lugar de encuentro. O sea, si veí algunos concursos con Francisco, son todas entrevistas. Y por eso eran tan humanos, porque al final era como el concurso de cómo se conoció la pareja esta. Entonces en realidad esas no son un concurso, verdaderamente, es una entrevista. ¿Y cómo ven la televisión hoy? La televisión de hoy, la de esta década. ¿Cine Metircuit? ¿Cómo la describen? No, a ver, la chilena en particular creo que carece de los mismos males, básicamente de falta de diversidad. La tele siempre es mala, en general. Ya, tiene que rellenar. A ti te toca encerrarte en una tele en Los Ángeles, te van a dar cuatro canales de cable, ¿no es cierto? Y va a ser pésimo lo que va a ser. Y uno sabe que es mala. Y uno sabe que es mala. Y el alemán probablemente también. No hay en China, ¿te acordás? Una vez fuimos a China. Y te vas a encontrar más o menos con lo mismo. Era lo mismo problema, no entendía nada, pero daba lo mismo. Pero creo que el gran drama acá es la falta de diversidades. La uniformidad, ¿no? La uniformidad. Todo lo mismo. La idea de copiar como una estrategia. A ver, la tele puede ser fascinante. Ahora hay que rellenar horas y horas. Pero la falta de... A ver, esa misma libertad de la que estábamos hablando es libertad en los 80. Es muy rara, ¿cachai? Había más libertad para hacer una televisión con poco. Claro, esa pretensión y esa falta de fe de que el tema de la educación está instalado, ¿no es cierto? Por todos lados, sobre todo por un fracaso de un sistema. Y de no creer que la televisión es una herramienta... Un país que es tan importante, donde titula todos los diarios, que es una herramienta de educación feroz, ¿cachai? Claro. Pero también, mira, sé que nosotros cuando empezamos a hacer tele, obviamente empezamos a hacer tele que ahora se ha llamado de calidad, pero en realidad nosotros estábamos dedicados a eso. Era lo que teníamos que hacer. Pero teníamos una ventaja que casi toda la tele no la tiene, porque es hacer un programa que es una vez a la semana, muy corto, con... Al final tiene mucha producción, 31 Minutos, en verdad. Entonces, puta, entonces nos decían, oye, ¿por qué no hay más programas como los de usted? Porque en realidad no se puede. No es posible. Tenés que rellenar. Tiene que haber un matinal eterno. Tiene que haber... Y que transmita todo lo que pasó anoche, porque si no, ¿qué así? ¿Cachai? Quiero ir al momento mítico, así, fundacional, dirían algunos, cuando se crea 31 Minutos. Ustedes se conocen en la Universidad de Chile, se conocen ahí. Sí, compañeros de curso. Ya. Ese primer encuentro, ¿qué es lo que pasa? Es bonito conocer la historia de los creadores de algo, así que ustedes son como los hermanos Coe, no sé qué otra dupla podríamos pensar en creadores de algo. Se cruzan los azares. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Al principio no nos pescábamos mucho, pero hicimos un... Pero porque tú, porque lo he visto, que hay muchos aspectos en que somos muy distintos con Álvaro. Yo, por ejemplo, yo no veo los mapas ni ahora. O sea, yo hoy, la otra vez estaba filmando en Campeche. Y te juro que me decían, ¿dónde está Campeche? Yo estaba en Campeche y no tenía idea. No tenía idea de dónde estaba. Quizás está en el sur de México, no tengo idea. Bueno, pero hubo algo que empezamos a hacer una revista con altos amigos más. Y descubrimos que teníamos un humor parecido. Que nos reíamos más o menos de las mismas cosas, pero además que nos interesaba un poco la técnica de cómo contar. Porque más bien, no es contar chistes, sino que contar nomás. Que sea gracioso o no, o sea, es otra cosa. ¿Y cuál es su humor? Si tú tuvieras que dar el rasgo del humor, descubriéndolo después, porque ya primero lo hace, pero después a lo mejor lo piensa un poco. ¿Cuál es el humor que hace que 31 minutos tenga ese sello? ¿Cuál será? ¿Cómo será? Tiene que ver, a ver, no tiene que ver con la burla, en general. No tiene que ver con hacer chistes así tan como... No es la talla nomás. Pero tiene la talla, depende de la lista. Tiene que ver con la observación. La observación, no poniéndola como un grado mayor, sino que tiene que ver con poder describir y poder... Porque eso es la parodia al final. Es poder ir con el descreimiento de la... A ver, hay un dibujante increíble mexicano, cuyo nombre acabo de olvidar. Que sabe, que sabe. Guillermo Tejeda escribe una cosa acerca de los monsters, que supone que uno vendría a ser de una categoría que son los monsters, que son tipos como... Y que dice lo ridículo que... Que para uno, que para este grupo, que... Ahora, todo podría ser, no tengo idea. Pero lo mismo, pero... Lo ridículo que son, por ejemplo, las reuniones familiares. Para mí, yo no... Para mí, casarme, la Pascua, recibir un premio, o dar un premio, es completamente absurdo. Pero, de verdad, no es por modestia, no, me siento completamente incómodo en esa situación. Entonces, las puedo ver de afuera. Puedo describirlas y puedo hacer... No siento que hayan cosas prohibidas o que hayan cosas de las cuales yo no puedo... Que todo tiene... Claro. A todo hay una vuelta. Todo lo que está cargado, de alguna manera, sí tiene esa solemnidad que es de la que tú puedes ver. Si no estáis ahí, te da cuenta instantáneamente. Yo digo muy poco, poquísimo al psicólogo. Una vez, tres, cuatro sesiones. Y el único tema era el exceso de conciencia. Pero, ¿por qué tenías tantas cosas? O sea, ¿por qué tenías esas ganas de controlarlo? Entonces, yo no podía ir a una fiesta porque sentía que quién estaba, que no me podía pasar. Pero eso te ayuda en la creación. Después no podía borracharme, no podía, ¿cachai? Sí, pero es puro sufrimiento. Porque retenía, es puro sufrimiento, pero retenía toda esa información. Obviamente, información que la tenía fotográfica y que después podía parodiarla, ¿cachai? Básicamente, ese vendría a ser como el talento. Y está dotado a mucho sentido común, ¿cachai? Es como, nada es muy respetable. Entonces, 31 minutos demuestra que le dice a los niños, cabrón, nada es tan respetable, nada es tan... O sea, le ponemos un auspiciador y le pusieron ese auspiciador que era una cebolla. Entonces, tenían que, por supuesto, fingir que las cebollas eran deliciosas, tomar jugo de cebolla y todo. Y es un poco lo que cualquiera tiene que hacer con un auspiciador, hacer un poco chupa media. Entonces, es inevitable que uno no se fije en eso, ¿cachai? Entonces, si tú tenías unos personajes, al final, están en este mundo, porque es un mundo muy particular de 30 minutos, porque son realmente gente como de tele, no es cualquier tipo de personaje. Son personajes de tele. Y es inevitable hablar de... Ustedes crearon dos arquetipos. Y eso es una maravilla, cuando el personaje ya supera a los creadores y son arquetipos. Y yo sé que ellos están aquí con nosotros y están vivos. Y antes de irnos a los comerciales de una de esas nuevas, me gustaría que también irrumpieran y pudiéramos, no sé si les pregunta, o conversar con ellos. Me refiero a don Juan Carlos Bodoqui y don Turo Triniño. Inolvidables, inmortales. Vamos a hacer una... Por favor, no enfoquen hasta que estén... Están a punto de venir, están entrando ahí, Están entrando los estudios, los veo venir. ¡Uy, ahí vienen! ¡Wow! Vamos a esperar a Tulio. Yo voy a ordenar por mientras... Es que yo tengo que ponerme esta mano. Oye, eh... Pedro, tiene que hacer alguna... Es que es un poco más complejo. Pedro, yo me busqué el fácil. Juan Carlos, ¿cómo fue que llegaste a este mundo? ¿Está Tulio ahí? ¿Está Tulio? ¿Está Tulio, sí. Don Tulio y don Juan Carlos. Muy bien. Bienvenido a una belleza nueva, ¿no? Aquí, cámara. Hola, ¿cómo están? Muy bien, emocionado de tenerlo aquí. No puedo creerlo. Es impresionante. Habrías tenido un entrevistado tan serio. Nunca, nunca. Un entrevistado tan potente. Y tan culto. Vamos, vamos. Quiero rendirle un homenaje por la trayectoria. Don Juan Carlos, una pregunta. Usted, yo sé que es un apostador de caballos, en primer lugar. Y al mismo tiempo, un hombre muy serio como periodista, un hombre que se la juega por el periodismo. Digo, ¿cómo nació usted? ¿De dónde vino? ¿De dónde viene? De dónde vienen todos los conejos rojos. Creo que sería largo explicarlo. Y don Tulio, ¿cómo se siente usted aquí con este fondo negro que ha sido tan criticado de una belleza nueva? Oh, me parece muy bien. Me parece muy elegante. Y con poco dinero se pueda hacer algo tan elegante, por decirlo de alguna manera. Vamos a seguir conversando con usted. Porque vamos ahora a una tanda. Estamos muy emocionados. Hay mucha vida aquí en el estudio. Estamos entrevistando a Pedro Verano, Álvaro Díaz, Juan Carlos Bodoque y tú, no, Triniño, en Una Belleza Nueva. Ya regresamos. ¡Ay, qué comerciales más cortos! Bueno, esa es la ventaja, pues, don Tulio, de este programa. Porque es un programa que tiene bajo rating, entonces tiene comerciales cortos. ¡Oh, pero bueno! ¡Qué maravilla! Es la solución, el poco rating. Como no lo pensé antes. Quisiera saber primero y preguntarle a Pedro, te podría preguntar, ¿cómo nace Turo Triniño? Y si tiene que ver contigo o no. El Quijote y... Es muy difícil. ¿Y Cervantes? La típica pregunta. O joven con Mambo Barí, ¿no? Es muy difícil, porque de verdad es un personaje muy estúpido, muy ignorante, pero muy libre. Entonces, en general, como que a todo el mundo nos... A todos nos, cuando estamos inventando estas historias, siempre hay que cargar a Tulio con alguna tontera. Eso es lo más divertido. Es el menos héroe de todos. Nunca va a tener un momento heroico o ya va a ser algo muy extraño que le suceda. Pero al final yo me siento muy libre cuando me pongo el mono. Porque nosotros realmente lo... Es una actuación. Entonces, la voz cambia y tú empiezas como... Empiezas a hablar y ya eres otra persona. Entonces es muy raro porque nosotros no... ¿Es la tradición del ventríloco o no? ¿Es la tradición del ventríloco o no? Es que el ventríloco tiene un truco. Tú me estás viendo ahora... Claro. Nunca nadie ha visto esto, así. Yo y Tulio actuándolo. No, esto es una exclusiva. Esto es una exclusiva para una belleza nueva. Muchas gracias, querido. Esto es una exclusiva. Muchas gracias de regalarnos esto. Entonces... Pero el ventríloco no, dices tú, ¿no? No, porque eso es un truco de salón. Claro. Esto es solo televisivo. O sea, yo no estoy destinado a ser conocido como el que anima a Tulio. Es una actuación porque es una actuación en el sentido de que tú puedes improvisar. No es como la animación. La animación está todo escrito. Nosotros escribimos mucho. Ya. Realmente tenemos todos los guiones. O sea, hay todo un trabajo detrás. Claro. Tenemos todos los guiones escritos. No los aprendemos porque son muchas las técnicas distintas que hay que usar. Por ejemplo, no solamente usáis el mono así, sino que tenéis que ver un monitor aquí para controlarlo. Ya. Y además tienes que acostumbrarte a que se vea al revés. Entonces, si el mono camina para allá, se va a ver hacia allá. Entonces, uf, es una serie de técnicas heavy. Y este en particular tiene una mano que uso yo, que es la que tiene relación con la cabeza, y otra mano que la usa otra persona. Entonces, yo tengo que estar con la otra persona tratando de hacer cosas que hagan real al mono. Por ejemplo, hacer así es súper difícil. Lo tenés calculado con otra persona. Ahora, tú dijiste que es un personaje estúpido, pero justamente a veces... Por ejemplo, el Quijote era un personaje estúpido, pero se empieza a ganar vida propia. Tenía algún tipo de sueño, este monstruo. Ya, este es más pragmático, más real, más prosaico, podríamos decir. Es como el, es como, no sé cómo definirlo, es como el resumen de lo malo de la tele un poco. Pero como son tan humanos, al final dejan de ser villanos. O sea, tú, un mono que puede ser un villano, algunas veces. ¿Dónde te fuiste? Pero un villano puede ser querible, ¿no? Un villano puede ser... Claro, y al final es que no son, son niños. O sea, es que nos dimos cuenta en el camino que eran niños y que solo la edad es distinta. O sea, como que Tulio es más de 10, Bodoque ya tiene como 12, 13, está medio adolescente. Y tu relación con Juan Carlos Bodoque y el trabajo, ¿qué es lo que significa para ti? Tú siempre has sido más bien no estar en las cámaras, más de atrás, tímido parece que eres, o fuiste y ya dejaste hacerlo, tal vez. Corto genio. Corto genio, de eso. Claramente, claro. ¿Cómo, cómo? No, es muy sencillo porque mi participación en 31 Minutos y quizás el origen del formato viene de... A ver, teníamos la información de que los niños consumían formatos no infantiles. Y por otro lado, teníamos que hacer, por una cosa de financiamiento, un tema relacionado con un tema medioambiental. Entonces, yo encontraba que yo era periodista, básicamente la estructura de una nota periodística me la sabía, o sea, como se la sabe cualquier persona en realidad que vea la tele. Entonces, yo encontraba que si uno usaba títeres, en tono serio, digamos, sin siquiera ponerle nada, en una estructura conocida como es la estructura de una noticia, podía ser graciosa. Y que uno ahí podía ir subiendo el tono. Ese fue el origen. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo vivía en el mundo del periodismo y conozco periodistas y sé lo que el periodista pretende ser o quiere ser, era muy fácil crear un alter ego que hiciera todo lo que yo no hacía, para bien y para mal. O sea, Bodogui es irresponsable, es irresponsable cuando no tiene familia. Es mujeriego. Es mujeriego, es irresponsable con la plata. Son cosas que yo entiendo y valoro, pero no lo hago porque no podría ser, me sentiría pésimo haciéndolo. Y esta relación que uno está escribiendo aquí, Pedro, la relación física con el mismo muñeco, ¿cómo se da el trabajo? Yo creo que es una amistad que uno conoce mucho también. Las amistades de 31 minutos, no todos son igual de amigos. No dos. Entonces, Tulio y amigo de Bodogui, porque Tulio y amigo de Bodogui, y hay un lazo que va más allá, es como el lazo mío de Pedro. Además, Bodogui le consiguió la pega a Tulio. Claro, claro. Y después Tulio fue el conductor y Bodogui el que quería ser conductor. Entonces, Tulio como que pasó por sobre Bodogui, Bodogui... Son esas amistades que se benefician mutuamente, pero que también se benefician, pero también son los primeros en advertir el defecto del otro. En ese sentido, nosotros llevamos relaciones que conocemos. No para decir, oye, hagamos como si fuera la relación yo con mi amigo X. No, surgieron, surgieron un poco. Llevamos relaciones que hemos tenido, que conocemos en términos de cómo se llevan las personas entre sí. Entonces, 31 minutos se vuelve una serie de relaciones donde cada uno entiende muy bien a su personaje y cada uno lo va a defender muy bien a la hora de que le pidan que haga algo que él no hace. Yo me imagino que hay momentos en que cuando uno parte con un proyecto creativo, una película o personaje o una novela... Vamos a bajar... Chao, chao, amigo. No, perdón. Empiezo a doler el hombro. Hay ciertos detalles que... Oye, ustedes podrían... Si no te duele, está mal hecho. Entonces, el mío, yo sé que no me dolía mucho, por eso estaba... Hay una cosa de posición, claro. Si no es columna vertebral, es una mano nomás. Ustedes tienen... Oye, hay momentos en que uno se da cuenta que la cosa va, o sea, porque podría no haber resultado esta alquimia en los personajes. ¿Cuál es el momento que ustedes descubrieron que ahí estaba pasando algo y ese momento no había sido preparado, sino que pensaron algo y empezó a ocurrir algo también ahí en la elaboración del mismo programa? O sea, el proyecto casi ni lo hicimos, en verdad. Y al final salió y... Yo creo que, no sé, la dinámica... Era entretenido cuando empezamos a hacer las canciones, yo creo que fue. No, para mí es clarísimo que... Yo creo que nosotros hemos... Durante la vida hemos armado muy buenos equipos. Y en ese sentido, nosotros nos llamamos La Flor y somos los conocidos, digamos, pero 31 Minutos es un trabajo hipercolectivo y está hecho. Nadie podría apropiarse de 31 Minutos como decir, no, yo hice más, yo hice menos. Y el que entra a 31 Minutos tiene que entrar en esa dinámica colectiva. Y yo creo que yo... Yo advierto que 31 Minutos es una cosa mayor cuando veo el equipo que armamos. La mezcla de gente que había y cómo esa gente se entusiasmaba yendo a hacer 31 Minutos. A componer canciones, a inventar personajes, a querer hacer personajes, a querer cantar, a querer... Y gente que uno había traído porque creía que era muy talentosa y que resultó ser muy apropiada, por lo menos. Oye, y después cuando se transforma en espectáculo masivo, cuando van a Viña, etc., lo que sorprende es esta opción por no entrar en el tema tecnológico, de los efectos especiales, de que existen hoy día disposición, tantas cosas, sino que mantener como este rudimentarismo, este minimalismo, no sé cómo llamarlo, esta materialidad de los títeres y todo. ¿Hay una opción ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿En una estética, una manera de...? Es como lo he hecho a mano. O sea, es como un poco... Un títere, por esencia, es un juguete. Entonces, yo creo que por eso un niño lo entiende de una manera que uno no podría definir también. O sea, realmente es como tu oso de peluche que está actuando. Entonces, una de las ventajas que tiene un títere, cuando lo estáis viendo en la tele, es que tú sabes que se puede tocar. No es como un dibujo animado. Y por eso tiene algo que no tienen los dibujos animados. Es como la animación stop motion, tiene la misma calidad. Tú sabés que tocaron ese mono. Aunque sea niño, sabés que tocaron eso. Entonces, yo creo que lo tocable es una virtud, porque se acerca más a tu experiencia de juego, creo. Y en un mundo hoy día donde el mundo físico parece retroceder un poco ante el mundo más virtual, digamos, a lo mejor hay una nostalgia a lo físico, ¿no es cierto? Es como volver a sentir... Es un... A ver, no sé si volver, porque a mí en lo particular lo digital, sí, no, sí como medio, no como... No me atrae en términos personales. No siento ese imán que podría sentir con la... Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con las películas, con los libros. Y en ese sentido, creo que sigue siendo... A ver, para nosotros, porque tú... El tema de las explosiones es un tema fundamental, porque no hemos logrado la explosión perfecta, ¿cachai? Porque cuando tenemos una explosión más o menos buena es peligrosa, entonces tenemos que bajar las dosis de pólvora o las dosis de lo que estemos usando para explotar. Estamos hablando de que siempre hay una explosión. de legalismo, pero nunca queremos poner explosiones digitales, porque cuando te queda una explosión buena... No, es un fracaso. Echa ahí... No, y cuando la vengáis... La explosión digital es un fracaso. La veí hecha ahí... O sea, además lo entretenido de hacerla, cuando tú estás filmando, estás filmando, o sea, grabando, hay, qué sé yo, 10 personas, cuando vayas a una explosión hay 30, porque todos quieren ver una explosión. Entonces, ese atractivo... Porque te dicen, oye, va a haber una explosión de estudio al lado, ya vamos, vamos a ver y seguimos el programa, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese atractivo se traspasa a todas las cosas que uno los pueda tomar, a que los pueda ver, a que esté el vértigo de los monos con la realidad. En el caso yo de Bogot que me encanta meterlo en la carretera, con autos, con camiones, relacionado con cosas. Esa cosa de tomar un calcetín y que el calcetín tome vida, a mí me parece maravilloso. Eso yo... Bueno, ese... Ese es el títere más básico. Ese es el básico y ese personaje, ¿cómo surgió, por ejemplo, ese calcetín? Como el calcetín con papa que uno ha tenido siempre. Está el chileno el calcetín con papa, ¿no? Ese calcetín, no sé si les ha pasado, pero era un calcetín que estaba en mi cajón de calcetines y no ya se había perdido el otro calcetín. Estaba guacho, pero me gustaba, entonces no lo quería votar. No sé por qué, si uno tiene que votar esos calcetines. Bueno, pero en esa época... Y como que había que hacer algo un poco que era súper... O sea, nos estábamos autoobligando en verdad, porque estábamos haciendo el proyecto. Pero una de las posibilidades era hacer algo con los derechos del niño. Entonces, ¿cómo hacer algo con los derechos del niño que no fuera... Aprovecharlo como oportunidad y no como la obligación típica del programa más mamón, ¿cachai? Y entonces empecé... Ahí surgió yo creo. Surgió calcetín con romo man, ya suena divertido el nombre. Es tan absurdo. Y si inventábamos que ese segmento fueran puras cosas con ropa o con guantes, entonces todos los primeros y surgieron el mismo... O sea, es que ese día que inventamos el proyecto inventamos un millón de cosas. Pero, de todas esas cosas, este, este grupo del que hablaba el Álvaro, que en esa época era un colectivo artístico, cuando vieron lo de calcetín, como que vieron algo más del jugueteo que nosotros habíamos pensado en un inicio. Dijeron, eso es, ¿o no? Todo es un títere. O sea, pero obvio, si calcetín... Entonces ahí como que fue como un rebote, porque nosotros de alguna manera lo habíamos inventado, pero ellos vieron algo que nosotros no habíamos visto. Hay algo que ustedes tienen en contacto con un público que es exigente y que al mismo tiempo apasionado, que son los niños. Y me imagino que han aprendido los niños en este tiempo como público. A ver, porque hay una visión de los niños, hay distintas visiones, una visión edulcorada de los niños, como que los niños son la inocencia total. Como culposa de uno. Como culposa. Pero los niños a veces son más lógicos que los adultos. Son hiperlógicos. ¿Cómo son los niños? ¿Qué han aprendido ustedes de los niños en la escena? Porque eso es su público más exigente. A ver, eso de la lógica es fundamental. Cuando se habla de la imaginación yo no me imagino que los niños no son volados, son concretos. Y la imaginación es una lógica que no tiene freno. Nosotros lo que tenemos, el programa, si uno tuviera que definir exactamente, tenemos que definir un programa de ideología infantil. Por eso dicen, oye, le gustan los niños y los adultos. No, es que todos tenemos ideología infantil para hacer estas cosas. ¿Y cuál es la ideología infantil? Yo creo que tiene que ver con ser muy lógico, muy concreto, pero no tener el conocimiento que te genera el prejuicio. No tener el contexto para decir, ya, si yo, no sé, si yo soplo un fósforo se apaga, si yo soplo un fósforo no también se apaga, no, se apaga. ¿Por qué pasa eso? No, en el mente del niño no, eso es inentendible. Entonces, tiene que ver con una libertad absoluta, pero una libertad absoluta que siempre tiene que estar justificada, que siempre tiene que tener reglas, que siempre tiene que ser, no tiene segundas lecturas de verdad, o sea, no puede tener, si alguien se mete a descifrar qué estamos haciendo, para otros siempre hay una segunda lectura, como también hay segunda lectura en un programa en reality. claro, lógico. Pero, pero no, no tiene que ser elocuente, tiene que ser, tiene que ser evidente lo que está diciendo. Sí, de hecho, hemos hecho guiones, ya, a veces que el peligro es, ¿sabes qué? tiene una malignidad, este guión, o sea, no es absurdo, ¿cachai? No es absurdo, estamos tratando de ser inteligentes y ese, no pasa. Y eso no es absurdo, de alguna manera ustedes están agregando, ese humor absurdo un poco daísta, surrealista, o sea, que tiene la gratuidad total, digamos, el absurdo tiene una... Bueno, hay otra cosa que es fantástica de la niñez que no tiene ningún temor, tiene absoluta curiosidad, ningún temor por lo desconocido, nada de lo desconocido es, como de esponja, tienen una esponja en la cabeza, son todos genios hasta los ocho años, todo lo nuevo es nuevo, una palabra nueva, o sea, nosotros le ponemos a una canción objeción denegada, nadie alega por ponerle objeción denegada, una canción, no, pero es que los niños no entienden la palabra denegada ni objeción, no importa, es mucho mejor, o sea, así aprendimos nosotros nuestras palabras ricas, son palabras ricas, tienen buen sonido, todo un teatro infantil uno lleva a los niños y de repente trata a los niños como tontos, y les habla así como que los emboba, los desprecia, los ningunea un poco los niños. Hay un ninguneo como eso de que, a ver, ustedes los tratan como personas, es que son personas, no, a mí no me, el público infantil es complicadísimo porque es muy honesto, si se aburre se va, entonces, a ver, y la única dinámica que hemos descubierto nosotros, no funciona hasta el día de hoy y puede que deje de funcionar, es que tu vínculo y tu entretención con lo que estás haciendo, o sea, el grado de onda y dedicación que le poní tiene que ser absoluto porque si no, el otro descubre tu desinterés, descubre que lo estás haciendo así como de, para cumplir, para rellenar, etcétera, no se puede porque no, es muy exigente en términos de tratar de llamar la atención todo el rato. Oye, la música, hemos hablado de los títulos, pero la música es muy importante en este proyecto creativo y vamos a escuchar un tema que tiene con las bicicletas, a los que son amantes de las bicicletas, yo creo que este es casi un himno y quién nos ha identificado con este personaje, con el gesto que se hace en la bicicleta, a ver si podemos escuchar ese tema, que es un tema, ¿cómo nace este tema? Se llama Equilibrio Espiritual, que es un nombre bastante grande también. un nombre como Delirio Autoayuda. Claro, exacto. Fue como de los primeros temas de los que queríamos hacer algún tipo de, o sea, cuando dijimos ¿qué temas pueden ser para canciones? Entonces uno eran los dientes que se te van, otro era sacar las ruedas de la bicicleta, pero ya cuando hicimos este tema ya estábamos súper a caballo entonces fue como súper colectivo cómo aplicamos finalmente el tema, ¿cachai? Porque podría haber sido un tema muy como tierno, ¿cachai? No, se convirtió en otra cosa. Y de alguna manera a través de estos temas y a través de estos títeres que sin querer queriendo como diría un héroe de nuestra infancia ustedes han ido pulsando conectándose no teóricamente con la sociedad chilena con lo que va pasando con la sociedad inevitablemente son como toda obra de arte, toda creación o todo espectáculo de una época, de un tiempo. Y han ido pasando cosas en Chile en los últimos tiempos y que quizás 31 minutos y esto ya es una hipótesis, un carril, como que se adelanta algo y uno siente, no sé, a lo mejor me equivoco lo voy a dejar como pregunta, ¿hay un mensaje como libertario que estaría detrás de un impulso o algo que está en la sociedad chilena y que no se manifestaba todavía y que de repente, no digo políticamente, no quiero encarnarlo políticamente en lo concreto, sino como una necesidad de libertad medio anarquista, como en el buen sentido de la palabra. Lo vamos a dejar como pregunta en el sentido nichano. Oye, lo vamos a dejar como pregunta y volvemos con 31 minutos. Estamos con Pedro Pedrano y Álvaro Díaz, los creadores, activadores, ellos mismos, ¿cómo definirlo? Entre creadores, guionistas, actores, titiriteros, a ver, ¿qué son? ¿Son hombres de teatro? No. No, ¿son cineastas? Sí, tú haces guiones, pero no cineastas en el sentido de que no hacen cine. Pero no estudié. No son hombres de televisión. ¿Qué son al final? Están en una frontera ahí. Somos entertainers. Ah, entertainers. No, somos gente curiosa. Los medios, sí, nos conocimos en la escuela de periodismo los dos que no queríamos ser periodistas. Ahí te hacía amigo porque te daba acceso a los medios porque los medios son muy entretenidos. Los medios, entonces cuando tú te metís en un teatro decís, ya, ¿cómo funcionan los teatros? Y le preguntáis a todos los tipos del teatro cómo se mueven las luces, ¿cómo se...? ¿Cómo se...? ¿El cineario lo puede mover para allá? Sí, es verdad. Es la fascinación del espectáculo. Sí, porque, por ejemplo, nosotros nunca, nunca dijimos nunca vamos a hacer 31 Minutos en Vivo. Esto es para la tele. Es súper restringido y habíamos aprendido muy bien cómo hacerlo y nos vimos todas las enciclopedias. Pero al momento de hacerlo en teatro nos dimos cuenta de ciertas cosas que son experiencias o fascinaciones que no había antes. Yo era el que más decía que no. Entonces, cuando yo llegué como en medio de una especie de producción, entonces, empecé a verlo y dije, oh, y las explosiones son en vivo más encima. Viste que las explosiones siempre son... Las explosiones son fundamentales. Las explosiones son lo más importante. ¿Y de dónde vienen esas explosiones? Las explosiones en vivo. ¿Cómo las hacemos? No, entonces, ¿qué hacemos? El fuego. Claro. Hay gente que quiere ver arder el mundo. Claro. Solo quiere ver arder el mundo. Que arda a Troya. Oye, la pregunta, yo hice una pregunta, esto era para precalentar. La pregunta es a ver si hay un mensaje libertario detrás o un impulso libertario en 31 minutos que se engarza con una especie de pulsión o necesidad más libertaria que hay en la sociedad chilena de los últimos tiempos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no sé esa segunda parte. A mí, uno puede ser muy... A ver, yo soy de los que creen así como una ideología bastante sencilla de que cada uno tiene derecho más o menos a hacer lo que quiera en la medida en que lo que quiera no sea ser dueño de mí ni de mediastino ni de los otros. Y en ese sentido 31 minutos creo que es una proyección de eso. Hoy día hay más gente que cree eso. Y también 31 minutos porque eso podría ser también un fundamento de un capitalismo acérrimo. Pero también 31 minutos te enseña que viví en sociedad, en comunidad. Para nosotros eso es importante y que en la comunidad hay amigos y que en lo que no... El que tiene quiere tener más y se quiere ir... Termina mal o que termina... Pero eso es una historia como el día que ese se convierte en un mensaje consciente en que nosotros digamos... Oye, no, porque nosotros no... Te hace manfleto ahí. Te hace manfleto. Ahí pierde... Es una realidad aplicada nomás. Yo creo que de alguna manera lo opinamos, pero no... O sea, pero es natural para nosotros mostrar que estos personajes son... O sea... Bodocchi y Tulio son amigos nomás y Juanín es el otro amigo que es el empleado pero aquí estamos en otros niveles de emotividad, ¿cachai? Para mí es una bandera así que todos firmamos y que nos parece todo en el mundo normal que nos firma que tiene que ver con la educación y con reformar y generar una educación pública de calidad y todo eso y para todos porque es donde se iguala. Pero yo digo, sí, pero el colegio es el lugar del que yo quiero escapar. A mí me encantó ir al colegio y lo pasaba increíble y tengo mis mejores amigos pero también aprendí a zafar de eso. El colegio es atroz y estar en clase y los profesores son modelos que nosotros usamos en 31 minutos no para los genios. Son modelos para ser al tío pelado, al personaje más mediocre y no se nos ocurre a partir del referente de un profesor. Pero a mí me interesa que ese mundo exista pero no que exista porque es perfecto que exista porque es la posibilidad de conocer gente de igualar es la posibilidad de generar una sociedad que sea mucho más pero no porque yo no creo que adentro de la sala encerrado 40 minutos con un tipo Lo más raro yo creo que es lo que nosotros podíamos llegar también porque veníamos de otros mundos también era si hacíamos personajes iban a ser imposible que fueran como Varni o sea no podían dar ejemplo El didactismo bobo Claro, exactamente y no son modelos o sea si tú veís cada uno de los personajes los que te describimos o sea alguien que no conoce 31 minutos está escribiendo un personaje un apostador en uno de los personajes el otro un completo idiota de otro personaje de un programa infantil pero lo que pasa es que creo que no siendo modelos el valor que tienen primero es que son adultos fingidos o sea como niños grandes y tienen el valor de que yo creo que de alguna manera este programa o esta manera de pensar yo creo que hace que los niños perdonan a sus papás antes cuando se dan cuenta antes de que la adultez aceptan su humanidad con todas sus miserias porque la adultez es un desastre eso es muy importante saber nadie sabe muy bien cómo vivir y de repente ya eres viejo entonces y eso es una cosa y lo otro es que como que si bien ninguno de estos personajes es modelo creo que si es un poco modélica y está un poco forzada es la amistad que tienen ¿cachai? entonces como esos son los dos elementos ¿cachai? o sea aquí son verdaderos amigos pero son verdaderos amigos como son los amigos o sea a veces se traicionan pelan entre ellos pero en el momento de los que hubo como dicen son amigos oye yo quería con el temor hacer el ridículo compartir con ustedes a ver que me hagan una evaluación los muñecos que están en mi casa y con los que juego yo con mis hijos a ver si haríamos aquí el canastito se quedó un poco pegado y a propósito el juguete tuyo que es el juguete azul esta historia es el club de los juguetes perdió es una saga una saga fantástica digamos que van unos personajes a buscar ese noble gato que era un gato de juguete digamos que el niño pierde y ahí empieza la gran aventura el recorrido a través de una aventura desopilante y bueno yo traje mi juguete de la infancia traje un perro de cuerda un lazo una infancia muy pero eso fue en 1820 claro hay un tamborilero un monito tamborilero que lo usan en vivo que está hecho papilla pero ahí está está buenísimo y cuéntame un poco esta saga este muñeco azul mira es que bueno es largo la historia de cómo se me perdió porque es una estupidez porque yo jugaba con ese estaba en una casa de campo y jugaba con ese con ese gato porque había una sequia entonces típico que había como el puente para pasar entonces la sequia lo tiraba por un lado de la sequia y lo iba a buscar por el otro lado lo tiraba por un lado de la sequia y lo iba a buscar por el otro lado y un día como que me demoré mucho y se fue entonces yo en mi mente tengo garcía muy chico porque mi mente decía bueno pero hay todo un sistema de que llueve entonces el gato de alguna manera se va a evaporar y va a volver y la cosa es que esa casa se cayó el año 85 por el terremoto y empezamos a volver mucho después tipo el 90 pero lo que me empezó a pasar fue que cada vez que entraba a la casa un pequeño pedazo de mi pensaba el gato ya va a aparecer era como tu grial oye como el grial que busca los caballeros la pesa redonda que hay que ir a recuperarlo entonces cuando quería yo siempre quise hacer algún el trineo el trineo de Rosebud de Rosebud claro entonces yo quería hacer un cómic y me pareció que era súper buena idea imaginarme un lugar donde estuvieran todos los juguetes perdidos de todo el mundo y que pasaría si uno lo encontrara pero ya veo que tú no perdiste ni uno como este canastito lo iba recuperando por ejemplo está no sé a lo mejor el Pepe Grillo este de la conciencia no es cierto le pego un silbidito hay alguien que ocupe el papel de la conciencia el 31 minutos de alguien es la conciencia o no sería el Pepe Grillo o no patana un poco patana un poco si a veces es que el personaje que al final es una función medio diosa claro es más consciente el que tiene que decir algo para decir oye si no nos vamos esto se va a incendiar pero tiene que haber porque son actantes tiene que haber es fundamental y este extraordinario me lo regaló una alumna y mi hijo se pusieron a jugar con él y lo transformaron que se llama Federico Nietzsche es un mono que es Nietzsche pero mi hijo lo transformaron oye pásame Federico Nietzsche a ver que te sugiere a ti Federico Nietzsche también son buenos me gusta más el Mark Twain también hay un Mark Twain y tengo un Dickens pero de plástico así está bueno como gruñón yo partí con una frase que es de Nietzsche que es fantástica que decía sospecho de toda verdad que nos vaya acompañada de una carcajada que parece a ti esa reflexión nichana digamos el papel de la risa en la vida si yo creo que cuando uno a ver tiene que ver con conocer gente que uno a veces no en teoría no 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 cuando se humaniza la gente ya cuando las verdades dejan de ser implacables dejan de ser cosas yo yo pienso por ejemplo en medio de las elecciones cuando se encuentran los candidatos se tienen que encontrar esos momentos medio que no son nada que están ajustando luces arreglando micrófonos a ellos yo creo que les duele mucho lo que dijeron la semana pasada del otro porque están ahí los ven más o menos en la misma los ven unos más derrotados que otros pero están más o menos donde mismo entonces yo creo que lo que tienen en común ellos esa historia que tienen detrás del pedio de las campañas se vuelve todo su discurso todas esas verdades que tienen al final son cosas como para que les gustaría decir oye ¿cómo estáis durmiendo? ¿qué estáis tomando para la ansiedad? porque yo creo que lo que tienen en común es mucho más son los únicos que comparten porque imagina ser candidato presidencial le pasa a poca gente entonces podrían compartir un poco más de la experiencia que esto por ejemplo no volver a pensar nunca más desde que decidiste ser candidato hasta que termina yo creo que si alguien y cuando alguien empatiza contigo aparece la risa que es lo primero es como ese te dice llega alguien al lado de no sé para el lado de Michela Chérez y Canzales sí oye en estos últimos minutos me gustaría hacerle algunas preguntas a Juan Carlos Bodoque sobre la actualidad también y tú los chiviños tienen que volver tienen que volver y vamos a llamarlos ahí ya vienen en camino estamos en una belleza nueva y también estamos 31 minutos porque nos están acompañando los creadores Pedro Peirano y Álvaro Díaz nos han contado la historia y aquí estamos de nuevo y le quería preguntar primero a don Juan Carlos usted que va reporteando ahí en terreno y todo ¿cómo ve estas elecciones presidenciales chilenas? la verdad es que son tantos candidatos son tantos candidatos que creo que ni siquiera alcanzaré a leer completa la papelita yo solo puedo decir que votaré votaré por uno de los 117 candidatos a presidente pero para ahorrarme el problema evite inscribirme es lo más sabio ah usted es de los que no va a votar yo soy de la ultra ultra yo estoy en contra de todo básicamente y usted Tulio yo creo que es más conservador en su lo único que puedo decir es que ya tengo mi candidata ah si ah ya lo sabe nada más ya lo tiene claro y no no ha pensado en hacer carrera política porque ahora es de moda que los animadores y todo se hagan Ricardo Israel es mi candidata favorita la del parrón si su barba es muy adecuada perdón ah si no ha pensado en alguna carrera política ha pensado alguna vez porque seguramente lo han tentado con invitarlo en el pueblo ¿cómo se llama el pueblo? ¿Titirin qué? creo hace tanto tiempo que nos voy la verdad es que tengo espíritu de vago pero no me va para tanto muchas gracias por estas respuestas conmovedoras que realmente han compartido aquí en una belleza nueva y le quiero preguntar ahora a Pedro y a Álvaro decirles a ver nos vamos ahí los dejamos adiós adiós gracias por haber estado aquí nos agradecen rápido cuando comienzan a vivir los personajes ¿qué es lo que pasa? una pregunta bien cliché ¿qué es lo que pasa con cada uno de ustedes? porque está todo programado hay un guión hay cosas que se separan pero de repente pasan cosas inesperadas han ocurrido cosas que de repente ¿qué les ha pasado así con cada uno? siempre improvisáis pero lo que pasa es que los guiones también los hacemos nosotros entonces no es que alguien te escriba el guión y tú llegas y actuarlo como pasaría en general sino que entonces mucho más como que desde la creación misma del guión ya tenemos cada uno tiene su lo que va a decir en general improvisamos harto en los guiones o sea cada uno tira sus tallas las vamos incorporando yo creo que es como hay una especie de 10% que uno deja ahí a ver uno tiene que cuidar es coreográfico entonces tú tienes que ver un movimiento donde te paráis donde estáis bien puestos donde está toda la de todos los personajes donde va la explosión no lo estáis viendo donde va la explosión voy a meter explosión en el programa sería el cielo podría explotar al final el entrevistado y te despedimos muchas gracias se auto destruirá esta grabación creo que nadie más coreográfico pero ese por cierto puede ser por ejemplo entrar en el caso de Oye que entra y sale del set no es como tú entrar con un café entonces entra con un café ¿qué quiere decir eso? que está atrás con un café conversando con la secretaria que te revela un mundo en términos de actuar no es nada pero descubrir o Juanín el caso que siempre está anotando algo entonces que haga como hay un capítulo que Romón va a dejar una boleta al canal entonces va a bajar una boleta y te dice oye acuerda que los 30 estamos pagando o sea temas más domésticos que lo vaya agregando ahí son los que aparecen esa capacidad es vital yo quiero agradecer primero a la conversación me encantaría que siguiera pero quiero agradecerle la verdad que han honrado la presencia aquí en una belleza nueva gracias por crear para Chile para los niños y para los adultos una belleza nueva distinta que es distinta que la belleza que había antes en los programas infantiles muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación un honor y muchas gracias por la invitación gracias